¿Cómo que el almuerzo? Ya, ya voy. Chuleta, ¿no? ¿Me dijiste? Claro. Oye, esa memoria. Adiós, mi flaggy. ¿Cómo estás, Hernando? ¿Todo está fresco? Todo bien, mi vida. Ya está, pero qué linda. Ay, gracias. Buenas. Hola. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, gracias. Ponme dos chuletas. Ah, seguida. Ingrid, veme sirviendo, que se me quedó el dinero. Ella, no coja lucha, luego me lo paga. No, chica, si después cojo fama de mala paga y no. Vengo, vengo rápido. Está bien, claro. Carlito. Yo. Gracias. Gracias. ¿Buenas? Oye, oye, cógelo, cógelo, cógelo. ¡Vamos, violación! ¡Párate, déjalo! ¡Párate! ¡Oye, oye! Perfecto. Vani, en caja que te pedí que instalen la técnica y entrevista a los clientes. Yo voy para la tienda entrevistada a la dependiente. Voy a revisar el recorrido de los asaltantes a ver qué sale ahí. Usted me podría ayudar con eso. O si digo, mayor, la dueña de la tienda se llama Anita. Anita. Correcto. Dale, moño. Gracias. Permiso. Digo, Maite. Encontré un periódictil, pareza de calibre 38. Ok, buen trabajo. Podemos, hombre. Ok. Mátate. Sí, claro. Diga, mayor. ¿Qué encontraste? Bueno, imagínese, empezamos ahora mismo y en una tienda todo el mundo toca. ¿Dónde tenían guardado el dinero? En una caja registradora. Bueno, dale, métale con todo eso. Ok. Eh, mayor, yo no vi que ellos tocaran en la caja. ¿Usted, Anita? No, explíqueme cómo fue todo. ¿Los puedo ayudar en algo? Buenas. Buenas. ¿Para ver los zapatos? Sí, sí, cómo no están aquí atrás. Gracias. Incluso yo pensé que ellos venían juntos. Es que mi novio me iba a regalar unos zapatos por mi cumpleaños. ¿Y su novio conocía la tienda? Una amiga me había hablado. A ella yo sí la había visto, pero a él no, no lo recuerdo. ¿Y a los asaltantes? No, yo nunca los había visto en mi vida. Anita, ¿qué pasó después que llegó la pared? Bueno, enseguida el mulato sacó una pistola. Y el otro un cuchillo. Y trencaron la puerta. Tranquila. Ay, ¿qué cosa es esto? Tranquila, que no te va a pasar. Ustedes también tranquilos. ¿Para qué nadie se ha querido? Vamos, echando los celulares de dinero, vamos. Vamos, eh, rápido. Vamos, y tú también. Me quitan otras cosas, vamos. Quítate la cadera. Rápido, apúrate. Sí, un momentico, no me hagan daño. Vamos, vamos. Vamos, muévete. Ay, sí. Muévete, vamos. Vamos, ahí. No hay nadie que se ha querido. Vamos, echando los celulares de dinero, vamos. Vamos, eh, rápido. Vamos, y tú también. Ven quitando otras cosas, vamos. Quítate la cadera. Rápido, apúrate. Sí, un momentico, no me hagan daño. Vamos, quiero. Vamos, muévete. Ay, sí. Muévete, vamos. Vamos, ahí. Vamos, rápido. No, joder. Échala. No me hagan daño, por favor. La cadera. Tú lo ves quitando lo que queda. Me hagan daño a la cadera. Tranquila. El dinero, ¿dónde está el dinero? Sentaron los celulares, todas las joyas, y nos metieron en el baño. Vamos, entrando. Adentro, vamos. Entrando, vamos. Y que nadie os saque la cabeza hasta que yo diga. ¿Entonces puede describirlo? Eran jóvenes. No creo que pasen de los 30 años. El de la pistola es mulato. Más o menos de mi tamaño, fuerte, y el otro es blanco. Sí, el blanco es como de mi tamaño, también, y tiene el pelo negro. Es más o menos entre gordito y fuerte. ¿Y notaron algo que lo distinguiera? No sé, como cicatrices, tatuajes, algo así. Apenas 25 años. ¿Y escuchó algún nombre? No sé, un apodo o algo que hayan dicho. Bueno, uno hizo una llamada telefónica. ¿Y qué dijo? Oye, soy yo. ¡Atrájame a los niños! ¿Qué tú dices? Oye, pico, ¡aqui a vuestro ojo! Ya después, escuchamos toda la gritería y... Bueno, y corre, corre. Uca, muchas gracias. Permiso. En cuanto oímos los tiros, nadie se quedó para ver la película. No, nadie no, nadie no, que yo sí me eché el play completo. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, por aquí pasaron los dos. Y uno duro aquí en la esquina y el otro, el de la pistola, siguió y se montó un carro adelante. ¿Y cómo era el carro ese? Azul. Sí, pero bueno, ¿qué marca, qué modelo? Bueno, ahí sí, me quedé botado, porque yo nada más conozco de carros modernos esos. Era uno viejo. Un almendrón. Ajá, eso mismo. Hay otro vecino que vio el carro y dice que era un almendrón azul. Y juega con las llamadas que hicieron desde la tienda. Aquí en el que me sigue resultando demasiado raro. Y es el hecho de que Carlos estuviera esperando a vos cuáles del asalto. La dependiente llegó antes de tiempo. De todas maneras, me sigue resultando demasiado extraño todo eso. De momento vamos a priorizar al hombre que tenía el arma. Yo todavía estoy levantando el terreno, ¿vale? Y yo voy a hacer los retratos hablados con los testigos. Mania, discúlpame, pero me parece que debes priorizar los registros operativos. Esa gente no estuaron como novato. Y el que tenía el arma no lo pensó a jueces para disparar. Andy, le estaban haciendo la inteligencia. Esa gente sabía el momento exacto en que había menos clientes dentro de la tienda. Yo de todas maneras voy a dar una vuelta ahora por el barrio a ver el potencial delictivo. Vamos a ver qué sale. Ok. Yo tengo un recluso que cumplió sanción por robo con fuerza. Keita y la costa. Conocido como el gato. Bueno, Mandy, si son conocidos, Manuel. Vani, en los registros, chequea también los casos con modo operando y similar. Empieza por los barrios cercanos. Y, sin que te ponga brava, busca sobre todo entre los prófugos o los que estén de paso. Muchas gracias, profesor. De nada. Dígame, jefa. ¿Cómo? O acá. Sí, aquí lo espero. Bueno. El hombre de la maduro de Azul ya está en unidad. Pero haciendo una denuncia. Dice la jefa que cuando termine con él lo traen para acá. Muchachos, vamos a verse, vamos. Arranca, coño, que yo cuero la cabeza. Arranca. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y dónde fue que lo dejó? Pues ahí, en el cupé de Tropicana. Cupé de Tropicana. Felipe, ¿usted cree que puede ser un retrato hablado? ¿Retrato hablado? Qué va. Si cada vez que miraba por el retrovisor el tipo me amenazaba. Se ha hecho una fiera. Bien. O acá. Bueno, muchísimas gracias. No, no, pues nada. ¿Qué es él? ¿Eh, Cupi? Yo estoy tranquilo. ¿Qué pasa, Dato? Vamos a una vuelta, ¿no? No, que yo sé cómo son las cosas. Y tú no tienes su fama. Pero ya le dije, yo estoy quitado a todo. Sí, yo sé que tú estás quitado. Hasta del trabajo. Y ahorita va a ser seis meses que saliste. La cintura. Tú sabes que yo no puedo con la construcción, Cupi. Gato. Conmigo no te vistas de caperucita. Que la jugada está súper apretada y sin derecho a peluca. Ahora imagínate tú, yo con tu expediente en la mano y un robo con fuerza a cuatro cuadras de tu casa. De eso yo no sé nada. La juntera con Nilo y el Pescado te van a embarcar. Usted sabe que yo siempre me he portado alejante con usted. Los que metieron el facho. ¿Me harán de aquí? Ya. Pero tú eres el gato. Y en tu casa los ratones no se mueven sin que tú lo sepas. Cualquier cosa, me llamas a este número. Nos vemos. Hache. Dale, monta que te adelanto. Hola. Buenas. ¿Cómo va la música, es? Todo bien, Ale. Gracias. Oye, ¿te enteraste lo de Alina? No, ¿qué pasó con Alina? Que al final no se fue para Japón. Ya tengo gente trabajando en los alrededores donde se pudo bajar el del amor. Pero bueno, eso... Muchachos. ¿Qué es el jefe? Aquí tienen. Hace dos semanas se produjo un asalto con un paladar de la víbora. Con el mismo modus operandi del caso Boutique. Encerraron a la gente en un baño. Salieron volando, se llevaron prendas, celulares, dinero. ¿Y la descripción de eso? La misma. Ah, y escucharon que también había un carro. Bueno, entonces esta vez el carro le falló o no les dio tiempo de llegar hasta él. Yo me voy porque no les dio tiempo. Insistan en identificar. No, siéntense. ¿Quiénes modelaron el lugar? No, 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 no. ¡Gato! ¡Párate! Lo último que se fuimos de él es que hace como seis meses andaba por Santiago de Cuba. Pues parece obvio, Mandy. Yo voy a poner a mi gente en función de esto. Mandy, Mandy. Esto no es un asunto personal. Ale, encárgate de informar a la gente de busca y de captura de la presencia de Gilberto Rodríguez aquí en La Habana. Ok. Concéntrate en el caso del robo. No, no, no. Este no es. Ana, Nancy. Nosotros necesitamos que recuerden si ese día hubo algo que les llamara la atención a alguien que hiciera algo raro. Imagínense. A las tiendas van muchas personas. Alguien que mirara mucho y comprara poco, por ejemplo. La mayoría. Concéntrese en estos días. O en el horario del asunto. Sí, sí. Yo recuerdo a un muchacho que él le compró un vestido carísimo a su novia. Ah, sí. Fue hace dos días y más o menos a esa misma hora. ¿Te acuerdas de las dos muchachas de pre? ¿Cómo se me van a olvidar? Si estaban tomándose un helado y tocando todas las ropas. Registraron todos los vestidos. Se probaron todos los zapatos. Y al final se fueron sin comprar ni un alfiler. ¿Y a estas personas ustedes los habían visto antes? Bueno, el que compró el vestido, sí. Como le dije, esa gente no tiene contacto en el barrio. Nadie se tira sin conocer el terreno. ¿Larinete? Pero... ¿Pero qué, gato? Usted sabe que soy una gente leante. Y usted se portó conmigo como él. Acaba de soltarla, gato. ¿De qué te enteraste? Por fato. Me dijeron que al doblar de la tienda había un Moscovias amarillo. Y cuando se formó el correcorre, este dio mecha atrás y se piró. ¿Y quién es ella andante? Hasta ahí no llegó porque yo no lo vi. Pero por el barrio se mueve un Moscovias amarillo. Está bien. ¿Y tiene conocimiento si es de la zona? Yo la he visto varias veces por la calle. Pero nada más. ¿Cómo es? El Moscovias amarillo que hay aquí en mi zona es el del hermano de Tula. Que de vez en cuando viene a verla. ¿Y a qué se dedica el hombre? El hombre es director de una empresa. Pero al hijo he tenido que llamarle la atención porque coge el carro para sus cosas. No. ¿Ustedes recuerdan si este muchacho es que le compró el vestido caro a la novia? Si salió en un carro, si andaba en un carro. No. Él andaba en una moto con la novia. ¿Y la muchacha del pre? A pie. Mandy. Necesitamos saber, pero ya, si el Moscovias amarillo pertenece al hermano de la vecina o está relacionado con alguno de los asaltantes. Dale, muévete con eso. Es este. Este es el blanco. Vamos. Vamos, échalo. Echa la cadera también. Espérate. Chica. El dinero. ¿Dónde tiene el dinero? Espérate. El tuyo no, chica. El de la tienda. ¿Dónde está? Espérate. Dime. Allí. Déjame buscarlo. Vamos, vamos. Vamos. Echa el celular también. Vamos, muévete, muévete. Sí, sí. Yasmir Miranda Portillo. Lleva prófugo 33 días de una granja en Pinal del Río. Tiene 28 años y su primera condena fue a los 16 años por robo con fuerza en vivienda habitada. Pero cumplió seis años y medio por mala conducta. Hace tres semanas que saltó una información de que lo vieron por la auto. Pero que después se desapareció. ¿Por la auto? ¿Pero el auto es su barrio origen? Sí. Exacto. Pero ahora mismo no tiene casa. ¿Y entonces? A ver, le explico. Yasmir vivía con su mamá y su papá y su hermana en la casa del auto. Los padres se fueron del país y lo dejan al cuidado de su abuela que era ciega y un tío alcohólico. ¿Qué historia? Ahí no acaba. La abuela se muere y ese tío vende la casa del auto. Hay otro dato interesante. Después que este tío vendió la casa, ella y Yarniel se fueron a vivir para casa de una tía abuela en Santo Suárez. Que ahí fue donde Yarniel empezó a estudiar en la secundaria y donde también empezó a meterse en problemas. Con semejantes padres y esa historia. ¿Qué dice tu gente del territorio de ahí? Bueno, nada. Que ahora mismo en esta casa la única que vive es la hermana. Que por cierto, no lo puede ver ni en pintura. Sin embargo, cuando estuvo en prisión fue la única que le escribió. Buena. Buena. ¿Yadira aparece por ti yo? Sí. Necesito hacerle unas preguntas sobre su hermano. Yarniel. ¿Sí? Pasa. Convisa. Yadira, usted y Yarniel son hermanos carnales. No, no, no. Nosotros somos hermanos por parte madre. Yarniel es un caso perdido y no lo quiero ver ni a mil kilómetros de mis hijos. Pero bueno, él le escribió desde la prisión. Sí. Una carta que yo no me tomé el trabajo de contestar. ¿Qué le decía esa carta? La misma mamía de siempre. Que si todo el mundo le da la espalda, que si mi mamá me manda cosas a mí, él no. Ah, y preguntando por su padre. Que nadie sabe dónde está. En fin. Yarniel es un caso perdido. Y usted verá que dentro de unos meses él vuelve a prisión. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio, Yadira? Hace como tres días por ahí. Hace tres días lo vieron envuelto a la funeraria de Santa Catalina. Se parece a uno que estaba el otro día con Boquitoki en el ditú que estaba cerca del cine. ¿Y eso qué es? Como tres, cuatro, cuatro de la funeraria. ¿Quién es el tal Boquitoki ese? No, ese es un raterito de Santo Suárez. Con él estaba uno que tiene un motor. ¿Y el Boquitoki ese tiene nombre? Debe tenerlo, Mandy, pero yo no lo conozco. Lo que sí sé es que vive por la huerta de Luis Esteve, de Stramp, más o menos. ¿Y el de la moto? A ese no lo conozco. Pero es alto, rubio, de unos 19, 20 años más o menos. Esa es toda la información que tengo, ¿no? Está bien, está bien. Boquitoki es un mala cabeza que siempre lo están acusando en el barrio de todo lo que se pierde en las tendederas. Y su nombre real es Lázaro Rodríguez Varona. ¿Puede tener escondido a Yadir? No lo creo, jefe. Su madre no se lo permitiría. Pero de lo que sí estoy seguro es que sabe dónde está Yadir. Bueno, yo le enseñé a la dependiente de la boutique una foto de una moto Suzuki y dice que se parece bastante a la del muchacho que compró el vestido. Y por la descripción coincide. Bueno, ya tenemos controlado Boquitoki a ver si nos lleva hasta donde está Yadir. Yo mandé a preguntar en prisión a ver si entre los vínculos que tenía Yadir hay alguno que vive por esta zona. A mí lo que me asombra es que nadie me habla del arma de fuego. Y esa es la prioridad, caballero. ¿O es que hay alguna información que ustedes no me han dado? Jefa, que no haya salido información no quiere decir que nos estamos buscando. En donde ese hombre se quedó pudo haber cogido para muchos lugares. Cuando tengamos a Yadir vamos a desenredar la pinta. Bueno, permiso. La jefa o no durmió bien o ya se lo vi de sus tiempos con mi instructora de San Miguel. Aunque bueno, no deja de tener razón porque el regolpe lo único que sabemos es que ya no está en poder de tire, mando. Ale, ale, pero hermano, yo le estoy tirando eso con todo. Pero es que no sale nada. ¿Qué tú quieres que haga? Vale, responde el mole. Dime, Julián. Oca, dale, enseguida salgo para él, dale. ¿Qué pasó? La jefa al parecer va a dormir un poquito mejor hoy. El hermano de uno de los vínculos de Yadir en prisión vive en Santo Suárez. Voy a caer, Lash. Dale. ¿Tú sabes algo de electricidad? Sí, lo mismo que tuve, como no, tío. A ver si nos electrocutamos con alguien. ¿Cuál te dijeron que era? El 5. Me mejora algo tú, dale. Oye, ¿cuál es el problema con la corriente ahí? Eh, tranquilo, que es todo un momento. Oye, hermano, al parecer el reloj tiene problemas porque sigue corriendo. Yo lo vengo reportando hace rato y nunca nadie ha venido. Pero si el problema no es ahí, entonces adentro a la casa. No, adentro a la casa no hay ningún problema. Mira, vamos a hacer una cosa. Desconecta todo lo que tengas allá y vamos para que vea que el reloj sigue caminando. Quita el ventilador y el refrigerador. Echa el pa' acá. Roy, ¿no giras del ventilador? Sí, ya, compadre. Mira, entonces ponte la camiseta que te da con nosotros. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Lázaro, ¿por qué te dicen poquito aquí? Desde niño. Porque me mandaban a hacer mandado y llevar recados. Y te quedaste haciendo eso. Pero con gente problemática. Tú sabes que tu mamá es de una admiración. Crearte sola, trabajando, luchando para que estudiaras. ¿Cuántos trabajos te ha conseguido, Lázaro? Lázaro, mírame. Tu mamá necesita que la ayudes. ¿Y usted cree que trabajando de auxiliar en una panadería o una carpintería voy a resolver el problema? ¿Y cómo lo vas a resolver entonces? ¿Vinculándote con gente como Yasmiel? Yasmiel está preso. Hace tiempo no lo veo. Ay, Lázaro. Hay algo que tienes que aprender. Y es que aquí, la mentira tiene patas cortas. A Yasmiel ya lo cogimos en casa de Luis. Así que se te acabó la bebedera con el Yasmiel y compañía. Despierta, niño. Ellos te están utilizando. Y al final se llevan la mayor parte. ¿Sí o no? ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que la que más sufre es tu mamá. ¿Mi mamá sabe que estoy aquí? Y está muy preocupada. Ven acá. ¿Tú piensas que lo que tú consigues con el Yasmiel te vas a comprar la moto igual que la de tu amigo? ¿Ser que él? ¿Ser que él no es amigo mío? Ah, no. Ese nunca ha tenido que buscársela como yo. Las dependientes de la tienda identificaron a Serguéi Muñoz Alcántara como que compró el vestido dos días antes del asalto. Bueno, la dependiente de la palabra también lo recuerda como uno de los clientes unos días antes del asalto. Y el padre de Serguéi tiene un Moscovia amarillo. Y es el hermano de tú, la señora que vive cerca de la tienda. ¿Y tú crees que el padre está implicado? No, no, no lo creo. El director de una empresa importante exportadora metido en una tienda para robarse unos cuantos pesos. No me parece. Un hijito de papá. Exactamente. El jefe del sector le ha llamado la atención en varias ocasiones. Porque es que el muchacho se piensa que es intocable. Bueno, déjalo que se confíe. Pero tengan en cuenta que nada de lo que me han dicho. Son pruebas que los respalden. Bueno. Evidentemente la autosuficiencia de ser gay lo hace ser el eslabón más débil de este grupo. Vamos a dejarlo que se siga creyendo que el padre lo va a sacar siempre de los problemas. Sí, dale. Jefa, vamos para el cuarto interrogatorio con Yarniel. Permiso. Sí, talomándi. Espero que sea como testigo. Ok. Deja que le haga efecto la detención de Yarniel y Lázaro. Jefa, yo creo que Lázaro llevitará de Yarniel pero no está implicado en los asaltos. Cuando le pregunté por el mulato me dijo que no sabía quién era. ¿Y tú le creíste? Sí. Bueno. Permiso. Yo no sé de qué me está hablando, Mayor. Siéntate bien, Yarniel. Así que tú no sabes de qué yo te estoy hablando. No. Siéntate aquí. Pero ahí es su suyo, Yarniel. Siéntate ahí. Bueno, ahí. Bueno, yo estoy preocupado porque tú el que se siente aquí pierde la memoria, a ver. A ver, déjame poner las manos aquí. Pero, Mayor. Está cómodo aquí. Bueno, chicos, yo me acuerdo de todo. Ven, Yarniel. Tú lo que me estás cogiendo para eso. Oye, Yarniel, siéntate ahí. Tú sabes quiénes sí tienen tremenda memoria. Las dependientes de la tienda y de la paladar que ustedes asaltaron. Además, aquí tú no eres el único detenido. Usted sabe que cuando la gente se sienta aquí dice cualquier pobre... pero están cooperando. Así que o tú me cuentas otra versión o te llevas el maletín de todo el mundo. Mira. Yo sé que tú llevas más años en la prisión que en la calle. Que ahí tienes tus relaciones, tus amistades. Esa es mi casa. Depende de para dónde vayas, Yarniel. Pero tranquilo, que no te voy a afectar tu prestigio. Lo que nosotros hablemos aquí, aquí se va a quedar. Además, piensa, razona. Te estoy dando la posibilidad de que mejores tu situación. ¿Cómo? Yo lo único que quiero saber es dónde está el arma de fuego. Porque ese revólver ya tiene una historia bastante larga. Además, con ella hirieron a una persona al día del asalto que por poco le cuesta la vida. Así que vamos, Yarniel. No lo pienses más y dime dónde está esa arma. Bájame las manos. Eri. Eri es un lobo. Se pasa la vida diciendo que si consiguió un revólver es posarlo. Se llama Eri. Y vino para acá porque tiene algunos asunticos pendientes por Camagüey. Tenemos una buena forma de ubicarlo. Pero hay que trabajar simultáneamente para no perder la comunicación. Bania, con los compañeros de inteligencia criminal, intenta lograr la foto de Eri. Yo voy a seguir trabajando con Yarniel. Sí, pero concentrado en Eri. Mandy, allá afuera está Serguéi. Recuerda que está citado para una entrevista supuestamente como testigo. Alquila, Jair. y de busca y de captura me voy a encargar yo. Opa. Nos movemos entonces. Opa. Vamos. Permiso, eh. Permiso. Bania, apretaron. Buscar un mulato en Cuba es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, sí, pero no es en toda Cuba. Es en Camagüey nada más. ¿Y te parece poco? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el mayor Armando. ¿Serguéi? Estamos investigando a algunas personas de su barrio. Y nada, necesitamos que nos ayude con eso. Bueno, si está mal cáncer. Claro que sí, si se criaron en el mismo barrio. Tenemos 154 eris, mulatos, menores de 30 años. Ya. Pero el que buscamos es copulento. Así que revisa entre los que pesen más de 170 libras y mida más de 1.70 centímetros. Ok. ¿Cómo tú hacías contacto, don Erick? Cuando ya habíamos estudiado el lugar. ¿Tú eras el que modelabas el lugar? No, no, yo no. Eso lo hacía otro. ¿Quién? A qué sé yo, mayor. Esa no era mi pincha. Continúas, ¿eh? Entonces, yo... Yo iba a por el Cine Lido, Mariana. Hasta que la aparecía. Cine Lido, ¿no? Sí. Roberto. Erick se mueve por el Cine Lido. Sí, correcto. ¿Y él ya aparecía todos los días? Claro. Si él no cocina y va a comprarse unas cajitas a la calle que por ahí hay muchos timbiriches o en el rapidito que está en la esquina. Igual, si yo no va a con él ese día, iba al siguiente. ¿En la moto? ¿Eh? ¿En la moto? Puede ser que él está aquí y está hablando más que para ahora, ¿tú? Ese es un mierda. ¿Ése cree que papito siempre lo va a sacar? Mire, ser gay, ese mismo, ser gay, era el que me iba a ver a Eri. Y lo cuadraba en todo. ¿Cuándo fue que tú conociste a Esnil Miranda? Como usted dijo, Mayor, somos del barrio, pero no somos amigos. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace tiempo ya. Ser gay, te he tirado rectas al medio y las has dejado pasar. Primero, tú y Asnil, si se conocen, ustedes son socios. ¿O quieres que te enseñe una foto en la que están tú, él y Boquitoqui sentados en el tituto mando? Por tanto, eso que tú me acabas de decir que, uff, hace tiempo que no lo es, es mentira. Incluso, hasta en tu moto lo has montado. Con estas características nos aparece el 61. Redúcelo a los que tienen antecedentes. Tenemos siete y de ellos hay dos que ahora mismo están en prisión. Ok. Imprime entonces las fotos de los cinco que quedan. Ok. Bueno, Asnil, vamos a ver ahora si me estás diciendo la verdad. Quiero que me digas cuál de estos hombres es herido. Asnil, quiero que estés tranquilo. Él nunca va a saber quién fue el que lo identificó. Además, tú no eres el único que lo ha marcado. ¿O acá? ¿Estás listo? Sí. Ese es Erick, ¿verdad? Es. Bueno, Mayor, si Erick se entera que yo lo señalé, me mata. Tranquilo. Ya te dije que todo lo que pase aquí se queda entre nosotros. Así que por eso no te preocupes. Robert, te estoy mandando la foto de Erick. Sí, se mueve por la zona esa donde venden comida ahí cerca de Sinelido. Recuerda que es agresivo y puede estar armado. Bien. Gracias. Serguil, ya Erick confesó. Confesó cómo era que tú modelabas los lugares que iban a robar, cómo los embarcaste en los de la tienda y cómo los llevaba después a ver la tercera pata de este juego. ¿A dónde era que tú llevabas a Erick después de los asaltos en que ir? Mere, mándame para donde usted quiera, pero no pienso decir una sola palabra más. ¿Dime qué? ¿No crees que venga hoy? Tranquilo, ya me lo gusta dormir la mañana. Para que Erick sepa dónde está el tigre. Oye, concéntrate. Tranquilo. Dale. ¿Hasta cuándo es esto, mi amor? Lo que más me gusta de este trabajito es así, como estás esperando aquí conmigo y verte con esa carita enamorada. Modelaba los lugares que iban a robar, cómo los embarcaste en los de la tienda y cómo los llevaba después a ver la tercera pata de este juego. ¿A dónde era que tú llevabas a Erick después de los asaltos en que ir? Mere, mándame para donde usted quiera, pero no pienso decir una sola palabra más. ¿Qué? 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 Dime qué. ¿Tú crees que venga hoy? Tranquilo, ya me lo gusta dormir la mañana. Ojalá que Erick sepa dónde está el tigre. Oye, concéntrate. Tranquilo. Dale. ¿Hasta cuándo es esto, mi amor? Mi amor, si lo que más me gusta de este trabajito es así, como estás esperando aquí conmigo. y verte con esa garita enamorada, pero acuérdate que esto es un teatro, no te lo vas a creer. Mmm, hay teosito. Dame dos pollos fritos y una sorpresa. Bueno, llame el suero. Papi. Si ven a buscarnos. ¿Me lo pidió para uno o para dos? Claro, para mí, para mi novio. A todos los equipos, nos pasamos a posición de avanzada. El objetivo está en el rapidito. Repito, el objetivo está en el rapidito. Correcto. Lo sabemos. Mayor, en este lugar hay mucha gente, es mejor cogerlo en la calle. Sí, acabas de salir. Ven ya. Dale. Bien. 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 El hombre va para la casa. Subió por la misma calle. O acá. Dale. Yo presumo que él va a virar por el mismo lugar donde vino. ¿Vamos a caerle? Dale. Vamos. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Andy! 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 Vamos a irse a la nueva. Lo más linda que está. Buenas. Buenas tardes. Yo soy el mayor Alessandre. Pero bueno, ya nosotros nos conocemos. Bueno, pues estuviste a punto de darme un tiro. ¿Tú sabes que ya me habían dicho que tú eras un tipo duro? Bájame las manos a él. Yo no soy un paluchero, mayor. Si yo tengo un arma, expulsarla. No es nada personal. No, no, si yo te entiendo. Y te digo, aunque no me hace ninguna gracia que me den un tiro, que yo prefiero tratar con gente como tú. Sin miedo. Que le dan el pecho a las cosas. Como hombre. ¿De dónde tú sacaste ese arreglo, Bergeri? Se lo gané a uno jugando burle ahí. A uno que le dicen el tigre. No, no. 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 ¡Gracias!